En su partidora el 10 al Corán Aité y se completan los partidores. ¡Larcaron! La cuarta carrera premio de Dancer 2018. Sale a enseñar el camino por dentro del 3 Dolphina. El pescuezo de ventaja la sigue por fuera del número 5. Caperucita a voz. A medio cuerpo más abierta corre el número 6. Era MG. A la cabeza abierta del número 7. Top 2. A dos cuerpos y medio por fuera corre el número 8. Vete, vete. A la cabeza adentro el 2. Gianni Lab. A dos cuerpos y medio por fuera corre el número 10. Al Corán Aité cuando enfrenta a los últimos 720. El número 3 Dolphina. Tres cuartos cuerpos. La sigue por fuera del 5. Caperucita a voz. Al pescuezo abierta mejora del número 8. Vete, vete. En el medio está ubicado el número 7. Top 2. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 6. Era MG. Que a medio cuerpo por dentro corre el 2. Gianni Lab. A varios cuerpos cierra la marcha la competidora número 10. Al Corán Aité en los últimos 450. El 3 Dolphina. La cabeza de ventaja en su búsqueda por fuera el 8. Vete, vete. Cuando ingresan en la recta final. 300 metros finales. El 3 Dolphina vuelve a estirar diferencias apreciables sobre el número 8. Vete, vete. A varios cuerpos viene corriendo la competidora número 7. Top 2 en los últimos 120 metros. El 3 Dolphina. Tres cuerpos y medio. La sigue por fuera. Vete, vete. En los últimos 30 metros. El 3 Dolphina. Gana la cuarta. Y cruzaron el disco. La MAFITiva. Vete, vete. La'Ma. La MAR하는데 va a ser 모� spías y medio. Fuer ei лучшего trámina sobre námeras además de del 4ónipodris. La Bajaña. La Par conseilla. La Bajaña. els Cárguetres. La'ma. La Bajaña. La Bajaña. La Bajaña. La Bajaña. Los Cárguetres. Mis en la Bajaña. La Bajaña. La Bajaña. La Bajaña. Gracias por ver el video.